La Asamblea de Madrid ha presentado ya ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso en contra del decreto de convocatoria de elecciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y medidas cautelarísimas contra la disolución de la Cámara. Esto llega después de que el decreto que recoge la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones anticipadas el 4 de mayo de 2021 fuera publicado este jueves pasada a la medianoche en el Boletín Oficial de la Comunidad. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la capital tendrá dos días hábiles contando desde mañana para resolver las medidas cautelarísimas presentadas contra la disolución de la Asamblea sin escuchar a las partes. Sin embargo, en el caso del recurso no hay plazos marcados.